Y aquí en Alemania, los servicios secretos continúan con una serie de arrestos de presuntos espías. Un alemán con raíces chinas fue detenido en la ciudad de Dresde, en el este del país, acusado por la Fiscalía de actuar como agente secreto para China. El sospechoso trabajaba para un político de alto rango del partido de ultraderecha alemán AFD. La Fiscalía Alemana acusa a Jianji, no se permite revelar su nombre completo, de entregar a China información confidencial desde el Parlamento Europeo. Se trataría de debates en torno a la seguridad y la defensa en relación a la influencia china sobre la infraestructura crítica de Europa. Además, se le acusa de espiar a personas en Alemania contrarias al gobierno chino. Jianji, ciudadano alemán, trabajaba como ayudante de Maximilian Krah, diputado del Parlamento Europeo por AFD, partido de extrema derecha. Krah declaró no tener conocimiento previo a la detención de su colaborador, a quien despedirá si las acusaciones resultan confirmarse, dijo. La Unión Europea suspendió de inmediato al presunto espía. Algunos piden medidas más duras. Es realmente urgente que investiguemos y obtengamos información exhaustiva sobre lo que está ocurriendo, que es que los llamados patriotas están demostrando su debilidad a la hora de aceptar dinero de autócratas de todo el mundo. Una semana después de que el canciller Olaf Scholz visitara China, en Alemania se ha detenido a varias personas por espionaje. La ministra alemana de Interior afirma que el último caso es especialmente relevante. Las acusaciones de espionaje para China son muy graves y si resulta ser cierto que este espionaje tuvo lugar desde dentro del Parlamento Europeo, sería un ataque contra la Constitución Interna de la Democracia en Europa. Por su parte, China ha negado cualquier participación en espionaje. Pero mientras la Unión Europea se prepara para las elecciones parlamentarias en junio, este incidente acrecenta la sospecha de que las instituciones democráticas de Europa están en la mira de los servicios de inteligencia de otros países.